Hola, familias del Condado de Henry y equipo de empleados. A mediados de junio se acerca cada verano, la mayoría de nosotros intentamos que nuestro cerebro piense en otra cosa que no sea la escuela. Sin embargo, este verano sé que la temporada de regreso de la escuela está pensando mucho en nuestras mentes. Mi compromiso con usted es mantenerlo tan informado y conectado con la planificación de las escuelas del Condado de Henry, mientras consideramos el impacto de COVID-19 en nuestros jóvenes, familias, empleados y una comunidad más amplia. Estoy trabajando bastante diligentemente y casi a diario con nuestros funcionarios de salud pública en la Agencia de Salud Público del Distrito 4 y me mantengo en sintonía con las órdenes ejecutivas del gobernador, la orientación de las escuelas de reapertura del Departamento de Educación de Georgia y la dirección proporcionada por las agencias federales, incluyendo el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades. Comenzamos a hablar sobre nuestro plan de regreso a la escuela en la reunión de junta de educación del 11 de mayo, pero la reunión de la junta del 8 de junio proporcionó a nuestra comunidad reunión. Me complace compartir con ustedes que en este momento las escuelas del Condado de Henry se están preparando para los dos escenarios principales. En el primer escenario, las familias tienen dos opciones que considerar. Abriremos las escuelas y las instalaciones del distrito a tiempo para comenzar la escuela el 3 de agosto, según lo programado originalmente en el Calendario del Condado de Henry. Las opciones que los estudiantes y las familias pueden considerar son lo siguiente. Opción 1. Regreso a las instalaciones con protocolos mejorados de seguridad y salud establecidos. Opción 2. Comience el año escolar una clase en una clase de aprendizaje remoto y continúe aprendiendo en casa, de acuerdo con las pautas para la reopertura de escuelas del Departamento de Educación de Georgia. Los protocolos de seguridad mejorados que conocemos en este momento son protocolos de Hygiene mejorados. Procedemos mejorando las limpiezas y desinfección, dispensadores de desinfectante para manos y máscara opcionales. Estamos explorando protocolos adicionales de salud y seguridad para abordar el uso de la cafetería, el tiempo de juego y las clases electivas de banda, orquesta, coro y CTAE. Compartiremos protocolos adicionales el 8 de julio a través de nuestro sitio web del distrito. Para las familias que optan para la opción 2 y planean elegir aprendizaje remoto para comenzar el año, habrá un periodo de suscripción disponible en el sitio web del distrito 8 al 17 de julio. Las clases de aprendizaje remoto seguirán las expectativas de calificación, participación del distrito a medida que comenzamos el nuevo año escolar. Cuando comience a evaluar estas dos opciones como familia, recibirá una encuesta preliminar que estará disponible del 16 al 24 de junio. Esta encuesta es solo para fines de planificación del distrito y de ninguna manera compromete a sus hijos a tomar una decisión. Después de la encuesta preliminar, los invito a unirse a un ajuntamiento virtual 25 de junio a las 4 p.m. donde discutiremos con más detalle la planificación de regreso a la escuela para las escuelas de condado de Henry y proporcionaremos un lugar para preguntas y tiempos de respuesta. El escenario 2 solo ocurre si hay una orden efectiva de la oficina del gobernador o otra agencia del gobierno para el cierre de las escuelas. Nos estamos preparando para la posibilidad de que si la orden ejecutiva requiere que las escuelas cierren nuevamente a medida que se acerca agosto, las escuelas del condado de Henry comenzarán a través del aprendizaje remoto para todos los estudiantes el 3 de agosto. Luego, facilitaremos las opciones mencionadas en el escenario 1 una vez que las escuelas están elegibles para abrir nuevamente. Finalmente, como usted, estoy escuchando sobre muchos otros modelos que sugieren días alternativos de asistencia escolar, regreso gradual o sesiones de mañana o tarde. Tenemos un equipo que estudia estas opciones y estaremos preparando para considerarlas si la oficina del gobernador o otra agencia del gobierno nos los indica. Antes de cerrar, también me enseñaré que estamos involucrando a nuestros equipos de empleados con respeto a su plan de regreso al trabajo. Todos los empleados recibirán una encuesta por separado para proporcionar al distrito información sobre sus consideraciones iniciales a medida que esperamos abrir el comienzo del año escolar. Como empleador, estamos siguiendo el protocolo de regreso al trabajo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y estamos acerrando individualmente a cualquier empleado que tenga preguntas sobre su propio retorno. Como saben, las condiciones de COVID-19 y las decisiones de la escuela deben considerar continúan evolucionando. Nuestro compromiso con usted es continuar comunicándose con usted y compartiendo actualizaciones y medida que pasan las semanas de verano. Y nos preparamos para el comienzo del próximo año escolar. La seguridad y la salud de nuestra comunidad de sus hijos es una prioridad de Henry County School System. Continuará colaborando y coordinando nuestro plan de regreso a la escuela con el Departamento de Salud Pública del Distrito 4 y las agencias regionales del Departamento de Salud. Si tiene alguna pregunta, envía un correo electrónico a back to school questions a henry.k12.ga.us y uno de los miembros de nuestro equipo intentará ayudarlo. Por favor, manténgase a salvo y bien. Te extrañamos a ti y a tus hijos y estamos ansiosos por aprender juntos de nuevo. Quiero많o. Tampoco.